O sea, vamos al punto de que realmente hoy en día esos bailes están digamos que, ¿cómo se llama? normalizados, lo único que si no está normalizado, lo que si no está normalizado en este caso es digamos de que ella y yo no publicamos nada, por ejemplo, ella no publica ese tipo de publicaciones y yo no hago el tipo de cosas que vos haces con las mujeres o que haces los demás con las mujeres, que le bailan, ¿cuántas mujeres? ¿A todos? ¿A todos? ¿A todos del grupo? ¿Solo valden y esperanza? ¿Vos crees que si actúas, digamos, lo agarras ahorita con un video que la morena le esté sobada? Ya no es la gente que pelea, sino que es la no. O sea, la gente no le va a poner importancia. ¿Por qué? Porque ese es tu estilo. Ahora, que venga yo y estoy sentado y que la morena le ponga la mano y me tomen una foto, miren. ¿Sabes por qué? Porque no son las clases personas que son nosotros extravados. Es un gran problema. Ahí es donde se admiran y ahí donde aprovechan las personas. Pero en realidad solo se ve así, solo atacan a la persona así, porque ellos saben muy bien que uno no es así. Ellos quisieran a uno verlo caer y verlo de esta manera, pero a mí me andan buscando. Entonces, muchas aclaraciones. ¿Cuánto tiempo llevas ahorita? Un minuto. Mira pues, vamos a seguir la aclaración acá. Ajá. Es de que, para todo eso, yo de mí mismo confirmo, de que ese no fue enviado para, ¿cómo se llama? Para otras personas. Yo tuve conversaciones, digamos, con familiares, esto, aquí y allá. Y al final, pues digamos que, al menos yo supe y me enteré la verdad, ¿verdad? Tengo grabado todo ahí, tengo grabado todo ahí, digamos. Todo, todo, todo está grabado. Pero digamos que para no engrandecer el problema. Digamos que esto era un problema personal. Sí, pero se... Personal contra ella. Pero como se hizo público, creo yo. Pero como se hizo público, el tema ya no se hizo personal contra ella. Ya no se hizo privado. No, que se hizo contra mí. ¿Por qué? Porque si ese video hubiera sido, tal vez, de, digamos, de otra compañera de ellos. ¿Eh? Por ejemplo, la mejor amiga de ellas, por ejemplo, que es la otra Dairing. Miren, fíjense, ¿qué me importa a mí? Fíjense, porque como obviamente a ella no te va a atacar la gente. No, es que tal vez fue la otra muchachita esta. Mírenlo ahí. Miren cómo está bailando. No me interesa, no me importa. O sea, o que sea de una de mis hermanas. Mira cómo está bailando. ¿Qué tiene? No me importa. Y ya. O sea, vamos al punto que aquí viene sí el caso. Que sí me afecta por esa misma cosa. De que, este, es de una persona bastante importante, digamos, en este caso. En mi, digamos, en mi, en mi vida, en este caso. Entonces... Es alguien muy especial. Sí, no le voy a decir, porque yo tuve plática también con, 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 con. ¿Verdad? Platicamos y hablamos de todo eso. Eh, hubieron, tal vez, este, momentos, tal vez, de, 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 donde uno no coincidía en las cosas. Se platicaba esto. Eh, pruebas y todo. Conversaciones y eso. Capturas y toda la cosa, ¿verdad? Pero, digamos, de que, este, eh, es lamentable, muchachas. Es, es triste eso. Porque, digamos, que, en este caso, ¿verdad? En este caso, eh, por ser ella, ¿verdad? Y, por ser que, digamos, que yo esté en la vida de ella, pues, quiera o no, uno es, digamos, como que, jalado hacia ese tema. Y no era el caso, no era el caso, no era el tema. El tema, tal vez, era, digamos, personal contra ella. Personal contra ella. Eh, ella decidió retirarse de todo eso. Realmente, pues, sí, desde ya, ya anteriormente, ya me había comentado que se iba a retirar de todo eso, ¿verdad? Porque muchas cosas no estaban bien. Y ahora les comento que, eh, yo soy muy claro con las mujeres aquí cuando les digo cómo se van a entrar a trabajar. Y yo se los digo. Esto y esto y esto va a pasar acá. Si no te gusta el trabajo y si sentís que no sos capaz para esto, no pasa nada. Yo me evito un problema estarte viendo ahí que sin ganas de trabajar o que compondiéndome pertexos. Simplemente, pues, anda a tu casa, descansa y ya. Ni yo hago coraje, ni tú haces coraje. No vas a decir, Wilder, me quiero obligar a eso, Wilder, eso. No. Nos evitamos el coraje. Hay más gente que sí quiere, digamos, que sí es. También, si uno a veces, que uno a veces se aburre del mismo trabajo, también, este, podemos, si uno siente que ya no puede, uno irse hasta aquí nomás. Sí, porque por eso también da Wilder como una semana después, para ver si uno se adapta o no. Entonces, si uno tantea en esa semana de que no se adapta, que eso no es para uno, uno dice, mire, lo siento, pero esto no es para mí. Y nadie lo puede obligar a uno tampoco. No obliga a uno, nada. Uno está acá. Mira, yo nunca le dije a ella, mire, salgase. Yo le dije a ella, usted decide hasta dónde llegan. Entonces, mando más aguante. Miren, una cosa es que una persona llegue y la molesta y la enamore. No sé, porque una mujer, a veces, aunque ya esté juntado a casadas, voy a ver que sí, hambre, no hay un código que falte ahí. Él no vive cuando uno tiene marido malo. Entonces, depende de la mujer, porque la mujer no es tuya, porque vos la estés cuidando, es porque se cuida sola, sin que vos estés ahí presente, viendo. Entonces, ahí, si ella viene y muchas veces rechazó, digamos, regalos y todo, yo le dije, mire, no me gusta que estés recibiendo cosas ahí. Sabrá ella muy bien de que yo no le empecé, digamos, a decir, mire, que usted esto, usted qué, nada. A ponerle un perro. Decisión de ella, digamos, dejó de recibirlos, porque anteriormente, pues cuando, pues vos sabés de que no había nada, pues le mandaban un detalle a cualquier persona, no tiene ningún compromiso. Ah, muchas gracias, qué bueno, qué bonito. Yo pienso que yo lo veo normal en ese sentido. Si ya tiene una relación, y dice, bueno, yo de aquí en adelante, pienso que no, y no lo recibo, porque no quiero que se me interprete, y eso comenzó a hacer ella, no empezó a recibir, digamos, las cosas, la atacaban, le decían un montón de cosas. Yo le decía, mire, si usted quiere, reciba, lo le dije yo. No pasa nada, si quiere, reciba, y dejen claro las cosas, si es que así se siente bien, diga, mire, lo recibo, pero bla, 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 yo no quiero comprender nada, pero aún así no lo recibía, pero eso ya es cosa de ella. O sea, yo soy una persona, muchaca, y yo conozco el tipo de trabajo, yo sé muy bien cómo es ese tipo de trabajo. Va, esa es una. Entonces, anteriormente, pues había dicho ella que se iba a retirar de todo eso, estamos hablando a principios de año, más o menos, me dijo que tal vez iba a llegar, no sé si dos o tres meses más, posiblemente, para retirarse. Después, poquito a poco, pues fueron pasando, fue pasando el tiempo, y viendo a ver qué fecha se retiraba, pero sí dijo que iba a ser este año. Entonces, ya con todo lo que estaba pasando, dijo, mire, fíjense que las cosas aquí ya se están volviendo muy personales, realmente, una cosa es de que nos enojemos y nos molestemos, a que ya queramos, digamos, sacar información o difamar de esta manera, porque la peor manera para difamar a una mujer sería así cuando la mujer, digamos, es centrada, y no lleva ese ritmo de vida, ¿verdad?, de que bloqueando y, digamos, chingando con cualquiera. Entonces, ya esto ya es muy personal y, pues, la decisión se tomó de esa manera. Entonces, como digo, que ahora, ahorita, la cuestión de, digamos, de salir, incluso, pues, hasta se habló de eso, ¿verdad?, de que yo le dije, bueno, a la hora de salirse, las personas van a decir que tal vez es por, tal vez porque están embarazados. Supuestamente, o sea, mire, aquí la única manera para callar la voz a la gente y que no esté hablando, es simplemente, usted está seguro de que no, yo estoy seguro de que no, vaya y hágase la prueba, no diga nada y diga lo de último, para que en el último video, pues, lo estés despidiendo, pues, diga de que, miren, yo me retiro, pero no tengo nada de eso. ¿Por qué? Le cerras vos el chisme a todas las personas, desde un principio. ¿Por qué? Porque, porque, no, ahorita no, porque ya está la prueba, ahorita aunque ellos digan, miren, pues, ahorita aunque ellos digan, otra cosa, me dijeron a mí que se retiró porque se va a casar, yo no tengo planes de casarme, yo soy sincero en decirlo, muchachos, ustedes saben muy bien que yo no tengo planes de casarme, si yo digo y comento es porque realmente es porque es para, 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 pero yo no tengo planes de casarme, no digo que no lo voy a hacer o que no, ya mejor no digo eso, porque después van a poner otras palabras, o digo que ya lo voy a hacer, no, mejor digo, no tengo planes, con no tener planes no significa que no lo vas a hacer o que sí lo vas a hacer, simplemente no tengo planes y ya, lo que sí se viene para fin de mes de octubre es la inauguración de la casa. Ahí está. Lo que sí se viene es la fiesta de mi cumpleaños, lo que se viene es la fiesta de navidad y lo que se viene a fin de año es la fiesta de mi hijo. Para otro año mi cumpleaños. Ajá, y yo. No, ya el otro cuento es mi cumpleaños. Y mira, pues el cumpleaños es casi el mismo que el cumpleaños. Vaya, a ver, salemos la fiesta. Va, mira, pues mejor tomate dos días de descanso. Ábala, el 21 y el 22 no venía. Mira, pues, otra cosa, de que me estén peleando la casa, que me van a quitar la casa, que me están exigiendo un cumpleaños. Muchachos, yo no soy un niño para que a mí alguien me haga ese tipo de cosas. No vengo aquí, yo no, un terreno no se puede pelear solo porque sí, nada más. Primero que nada, ni casado estoy. No, pues, no. Bien, bien. Según dije que no es bueno casarse a esa, porque... Mira, pues, te puedes casar solamente si vos de verdad sentís que ya viviste un tiempo con esa persona, o que ya la conoces, digamos, bastante bien, como podemos decir, por todo modo si me va a casar. No, pero te vas a casar así, así como estás vos, pala, más yo ni loco me casaría así. Pero me casaría así para que no hay nada que hay que perder. Nunca nos da tu nombre. Bien, la maldita pobreza vamos a dar mi terreno. No nos da tu nombre. Está cuidado, es que la sal no lo va a quitar. Entonces así, la casa está obviamente, pues, a mi nombre. Todo normal a tu nombre. Todo a mi nombre. No, la gente no crea que esas mentiras que se inventan, muchachos. Si se los estoy diciendo yo, yo se los estoy diciendo como es, ¿verdad? Si yo, si yo me voy a, digamos, a meter a algo, a un chisme, yo mismo lo voy a hacer, lo voy a inventar a mi manera, lo voy a manejar a mi manera y lo voy a monetizar yo. Simplemente es que esas personas están monetizando con noticia falsa. Ahí está. Esa es la única cosa, nada más. Y más la gente, vamos, que va y le cree cuando sabe que muy bien de cómo son esas personas. Eso es lo único, lo único malo, ¿verdad? Sí. Entonces, para terminar y finalizar todo eso, la aclaración fue clara y sencilla, nada más. De que tengo, digamos, información de los, bueno, tengo claramente información de todos, ¿verdad? Y no información porque me averigüe, porque me contaron, no es información directamente platicada con las personas involucradas en esto. O sea, que ya han tenido conversación. No, o sea, no han tenido conversación de dónde vino, a dónde se fue y con quién se fue. Y yo, digamos, llegué hasta el fondo, la verdad. Fíjate que yo estaba pensando de que como supuestamente por todo ese traqueteo, pues, las personas a veces lo levantan así como ahorita, pues, está con ese video. Porque como ya lo ven, digamos un ejemplo, ya lo ven a uno, pues, contento con esa persona, calidad y a veces uno publica fotos o algo así. Por tal de destruirlo, vos sabes de que la envidia o algo así, lo atacan a uno por verlo mal a uno, de que uno se aleje o se separe por tal de que, ah, lo logré. No, la situación es un tema, por eso estoy aclarando, que la situación es un tema personal contra ella. Es como que vos no te lleves con coche. Vos vas a hacer un perjuicio con coche, sin saber que entre coche te llevaste entre las patas a la nora. Un ejemplo es así. Yo ámelo ahí dentro de las patas. Entre las patas, en la cámara. Entre la cámara, en la cámara, en la sábana, me llevo usted. Es un ejemplo, sucedió así, de que el problema era personal entre ellos y digamos que vení involucrado yo. Entonces vengo yo, ya claro, hablé con estas personas, como te digo, voy a llegar al fondo de todo. La plática y si es necesario, verdad, si digamos es necesario volver a hacer otra aclaración ya con eso. Yo lo estoy haciendo porque realmente no quiero que engrandecerlo más. Simplemente yo desde mi punto yo reconozco y desde mi punto mismo yo afirmo también de que ese tipo de pruebas tampoco van a ver eso de que una conversación o algo así ya lo hubieran sacado. Y ese tipo de conversación, así como dice, mire, me mandaron esto y esto y esto y eso. Ah, en serio, eso le dijo. Dice nada más la captura, ahí va. Ella piensa que es una conversación que no tiene sentido. Porque si yo digo, fíjese que, fíjese que la Nora me vendió hasta el video, incluso, hasta el burro, que es burro, o no sé quién fue el que es algo burro por aquí. Cuando le dijeron que tenían, digamos, le habían cachado fotos de la Natalia, hasta la conversación se veía más creíble. Mire, fíjese que la Natalia me envía fotos, ahorita se lo voy a mandar. Ah, en serio. Ah, fue que se lo mandaron, va. Hubo una plática de por medio donde se habló un buen, un buen cantidad de texto antes de ser enviada la foto. O sea, tiene más sentido, va. Hay que poner un poco más de sentido. Esa fue la otra es que a mí me lo mandaron. ¿Cómo decirme, cómo decir? Mire, fíjese que, ese, me mandaron esto. ¿En serio le mandaron? Sí, mire. Ah, ya. No, hombre. Eso no tiene sentido. No, corta la inspiración. Ajá, no tiene nada. Primero has hecho una buena casaca para deber de mandar la foto o el video. Sí, porque nosotros primero... Ahora, mira, pues. Mira, la primera vez que me sacaron fotos a mi teléfono, porque ese sí fue a mi teléfono. Sí fue a mi teléfono, porque yo sé que sí fue a mi teléfono. O sea, desde que todo se llega a saber. Ah, sí. Querían dinero para que yo no, para que no me publicaran esas fotos con ella. Ah, sí, la otra vez. Querían una fuerte cantidad de casi dos mil dólares. ¡Migüe! Le dijeron que si no, se iba a publicar. ¿Qué le dije yo? Yo estaba en el hospital. Publíquelo, le dije yo. Que al final y al cabo eso, ya lo voy a hacer público. Yo también, eso fue hace dos años. Por ahí. Publíquelo, le dije yo. No, pero es que si no me das dinero, yo... Publíquelo, le dije yo. No le respondí más. Sí, pero es que crees que es mentira. Yo no le estoy diciendo que es mentira. Publíquelo. Nada más. Yo para qué le voy a decir, mira, es que... Por eso dice ella, ¿no? Que si Huynh le quiere dinero. Publíquelo, si ella quiere, publíquelo. Así le vuelvo a decir yo nada más. A mí nadie me va a sacar ni un centavo. Al contrario. Si alguien me manda la prueba de que yo estoy equivocado, mucho mejor todavía. Crea que me quitan un problema que ya pasé por ese tipo de problema. Porque si digamos que ya tuve un problema similar a eso y si yo me lo pudo quitar desde el principio, me lo quito de encima. Porque yo sé que es lo que es que había un tipo de ese problema todo el tiempo durante cinco años. Así que cualquier cosa, ahí estamos, al menos esta es mi versión, es mi aclaración. Y si no estoy involucrando más personas muchas veces porque realmente esto, digamos, que involucra a muchas personas cercanas a mí. Y lamentablemente digo eso, a veces uno, tal vez piensa uno que está rodeado de personas que tal vez van a dar la cara por uno o la espalda, pero no es bueno confiar, fíjate. Yo no soy confiado ni nada, yo no soy confiado, pero pues a veces uno pues tampoco desconfía de ciertas personas, va por ley, va por ley de sangre, decimos así. Entonces, pero vos sabes de que, cuando quieren afectar a una persona, puede que terminan jalando a otra y en ese caso pues me tocó a mí. Ok amigos, con lo último que se me había olvidado nada más, es de que, bueno estos son dos detalles que me quiero comentar y aclarar, verdad. Para mí pues yo tengo detalles, verdad, de cómo fue todo esto, cuándo salió, cómo salió, a quién llegó, después de quién llegó, pasó creo que una tercera persona. Y esa tercera persona hizo llegar, digamos, a esa persona que es la que lo publicó. Una, el baile en realidad para mí no es lo importante, porque el baile yo lo veo normal, ustedes mejor que nadie saben que es un baile normal. Lo único que hace la diferencia, porque yo quise llegar a averiguar todo, es simple. Porque no es lo mismo que te saquen el video, a que vendas el video. Para mí esa hace toda la diferencia, de momento pues yo he descubrido la verdad y pues el video si fue sacado. Entonces tuve conversaciones con las personas que estuvieron involucradas y pues lamentablemente, verdad, como les digo, de un tema que era muy personal, personales entre esas personas, entre ellos y ellas, lamentablemente, verdad, terminaron perjudicando de una vez, incluso hasta a mí. Entonces, por esas razones de que yo entré de lo contrario, si este fuera otro tipo de, digamos, de tema personal y que se tiren y que se agarren, ya para mí no tiene ningún sentido, no me metería. Yo simplemente estoy aclarando, verdad, el cómo son las situaciones, cómo son las cosas, verdad, o cómo estuvo la situación. Y pues, como les digo, verdad, hay varias maneras de sacar el, ¿cómo se llama? El archivo, y mucha gente va a decir, ah, pues ni modo que lo hubiese hackeado o algo así. Una, es fácil memorizar la contraseña cuando a veces el Face ID no agarra. La otra, por donde sí va la cosa, es que el teléfono estaba desbloqueado en ese momento, porque posiblemente estaban reproduciendo un video o música, y cuando reproducen en YouTube, el teléfono tiene que estar desbloqueado, y parece ser que en ese momento era el de ella el que estaba desbloqueado, así que, de ahí es donde proviene la mayor parte, verdad, de ahí es donde viene la mayor parte, lamentablemente, lo digo así. Entonces, este, yo de mi parte dejo hasta aquí, realmente, pues, en realidad a mí no me interesa el baile, porque, pues, digamos, de que he visto cosas, digamos, mucho más graves, y igual yo lo sigo viendo normal. Lo que sí yo no voy a ver normal, y jamás veré normal, y jamás diré que está bien, es que una persona que esté en mi vida, venda ese tipo de cosas, en eso sí yo no estaría de acuerdo. Pero como les digo, verdad, no es lo mismo hacerlo a que te lo hagan. Entonces, este era un tema que querían perjudicar personalmente a ella, pero realmente, pues, también me perjudicó a mí por estar en la vida de ella. Entonces, dejo esto hasta aquí, muchachos. Dejo esto hasta aquí. No hay, no pasa nada, yo creo que, pues, todos de aquí para allá, pues, ya, no le voy a poner importancia a ese tema, verdad. Yo estoy seguro de que no van a salir más pruebas, yo estoy seguro, y 100% seguro el porqué. Y si sale, van a ser pruebas modificadas, verdad. La única manera que pueden decir, mira, aquí va un video de captura, entré al número, y hasta pueden venir a la pantalla para abajo, miren ese número de ella. Solamente así uno voy a creer, porque captura, cualquiera puede crear una, cualquiera, yo puedo poner el nombre ahorita, digamos, para afectar, digamos, a mi hermano, pongo Romario ahí. Sí, pero en realidad el número de él puede que sea de otra persona. O si yo quiero que el número se vea donde yo estoy escribiendo, en vez de agregarlo con un nombre, lo agrego con el número. Por ejemplo, mi número, el número mío, dice, mira, él con él estaba chateando, porque me van a mostrar solo la captura donde está el chat, y arribita mi número. Como no me tienen aguardado, ahí arriba va a aparecer mi número. No, uno tiene que entrar a información, y ahí es donde el número de verdad se va a ver si es o no es. De lo contrario, cualquiera puede crearte una captura fácil, una captura falsa más que todo. Pienso yo que de esa manera, pues, se puede averiguar bien las cosas, si es o no es falsa la información. Por ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo, aquí tengo el número de Tuva. Aquí puedo poner el número, digamos, de mi hermano. En el nombre de Tuva pongo el número de mi hermano, y yo digo, miren todo lo que mi hermano me dijo. Aquí está su número, vean. Pero en realidad, si yo abro el chat de mi hermano, yo aguardé, aguardé el nombre de Tuva con el número de mi hermano. O sea, con toda la conversación la puedo hacer yo con Tuva, pero en realidad, pues, nunca pasó la conversación con mi hermano. Pero si yo entré la información, ahí sí. No sé si me entienden, va a dar una manera de explicarlo nada más. Así que, yo pienso dejar esto hasta aquí, y pues, bueno, se me cuidan.